Las 27 letras de nuestro diccionario dan para muchas Palabras más, palabras más, palabras menos Y algunas de las Palabras nuevas Que se incorporan son Posverdad, definir aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos Sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público Sobre la expresión sexo débil Parece que sea de otra década ¿De qué año es? ¿Del 1800? Se matiza Y se incluirá que su uso lleva una intención despectiva o discriminatoria También hay novedades en la descripción de los oficios En vez de hombre que se dedica a Se sustituye por persona que se dedica a El director de la RAE, Darío Villanueva, también incluirá una lista de términos invasivos del inglés Anglicismos que resultan peligrosos para el español Algunas palabras no pasan el examen Y otras nuevas entran porque han cobrado una gran presencia social Procedentes de la prensa, política, economía o publicidad Hace tres años se publicó la última edición del diccionario Y al igual que algunas palabras dejan de ser utilizadas y se las lleva al viento También lo hace la versión en papel Porque esta se presenta en formato digital A partir de ahora, cada año en diciembre, se revisarán esas... Palabras más, palabras más, palabras menos Es lo que...